Buenas noches, yo hoy quiero cantar ya Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa a perder tus amores Quiero también estudiarte tu boca Que si no hay cariño, que no haya rincón Voy de bebelela en bebelela buscando A aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa a perder tus amores Y quiero también estudiarte tu amor Y quiero también estudiarte tu boca Que si no hay cariño, que no haya rincón Voy de bebelela en bebelela buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero también estudiarte tu boca